La hacéis así con el arco, lolol, y cae por aquí. Es muy troll la trampa, la verdad es que no se lo van a esperar, ya lo veréis, y es difícil que alguien sobreviva esto. ¡Oh pequeños! ¡Oh pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo troll para el canal. Bueno, vamos a preparar una trampa secreta, ¿vale? Me he metido a este mapa posta porque sabéis que aquí los pistones son gratis, o sea, no tengo que estar cogiendo los de un kit ni nada. Entonces, chicos, petar el vídeo a manitas arriba, darle apoyo para que el canal pues siga adelante, y vamos a hacer una trampa top secret, ¿vale? Vamos a coger lo primero, el pistón, me he metido a posta el mapa, ¿sabes? Imagínate, si no hubiera pistones yo aquí no entro, vamos, ni de broma. Pero bueno, vamos a preparar una trampa que el otro día me quedé con las ganas de hacer, y al final no la pude hacer porque me trolearon dos veces. Mis propios suscriptores, lolol. O sea, que vamos a hacerla aquí mejor, y vamos a tratar de matar mínimo pues a un jugador para que el reto quede superado. A ver, antes de empezar, por favor, no nos viene nadie, vale, todo tranquilo. Vamos a craftearlo primero un pico, porque si no voy a tardar aquí cuatro siglos. Entonces, vale, voy a limpiar la parte de arriba, o sea, todo esto lo vamos a quitar de en medio porque os voy a enseñar un poco cómo es. La trampa se activa con el arco o con cualquier arma que te permita activar a distancia, o sea, la caña también nos vale, pero bueno, si tenéis arco no es necesario. Entonces, a ver, lo primero, vamos a poner el pistón en el lado del mapa, tal que así, ¿vale? Eh, vale, el techo también lo tenemos que tapar para que no salten por encima y vamos a poner aquí una placa. O sea, ponéis una placa justo al lado del pistón y, bueno, se trata de que alguien cuando venga por aquí, vale, tú imagínate que viene todo contento, le hacéis así con el arco, lolol, y cae por aquí. Es muy troll la trampa, la verdad es que no se lo van a esperar, ya lo veréis, y es difícil que alguien sobreviva a esto. Entonces, bueno, no tengo lava, o sea, que voy a tirarlos al carajo y ya está. Bueno, y con esto ya tendríamos la trampa. A ver, voy a camuflar esto un poco para que no lo vea, no vaya a ser que alguien se dé cuenta. Y bueno, yo creo que así estaría bien. Entonces, vale, voy a dejarla preparada, a ver, perfecta, tal cual. O sea, ya se espera que alguien venga y activamos esto para que caigan. A ver, voy a hacer un poco más grande esto, que estoy un poco, hago, estoy aquí como una rata, ¿sabes? Aquí por lo menos no me dan, ¿vale? Y encima puedo activar ahí con el arco la trampa, o sea que así está bien. Así que, nada, vamos, uh, lololol, ¿dónde vas? A ver, que te voy a hacer un quiebro. Espérate, pequeño. Vale, cuidado, cuidado. Quieto. Vale, 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 vale. Me va, al final con la tontería, me va a matar. Vale, ponemos un bloque aquí. Ahí viene, mira. Adiós, pequeño. Un saludo a tu mamá. Madre mía, chaval, qué pedazo de troleo le he metido. O sea, es que no te lo esperas. Realmente es que esto... O sea, un segundo más y me pilla haciendo la trampa. Y hubiera tenido que pelear con él, ¿sabes? Y no tenía ni arma ni nada. O sea que, bendita trampa. A ver. O sea, es que esto... Es que nadie, nadie se espera esto. Vale, debería de... Por ahí han llegado al centro del mapa, madre mía. Bueno, vamos a ver si consigo un arma mejor, porque si no... Voy a tardar aquí y me puede venir alguno. Mira, un pico, ya me lo podían haber dado antes. Pero bueno. Vamos a ver porque quedan solo tres. Ostras, espérate. Lol, 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 lol. Le puedo dar, le puedo dar... ¡Uh! Casi, eh. A ver. Vale, vamos a comer un poco. Necesito un arma porque es que si no me revientan. A ver que ese tío va al centro. Voy a intentar tirarlo como sea. O sea, como llegue es peor. Pequeño. Adiós. ¡No! Ahora sí. Venga. Un saludo a tu mamá. La primera era para calibrar. Vale, pues nada. Vamos a buscar un arma. Y ya que tengo la trampa hecha, que tampoco es que sea muy difícil de hacer. Vamos a intentar trolear a uno de los dos jugadores que quedan vivos. Mira. Por lo menos ahora, ¿sabes? Si no funciona la trampa, pues lo puedo matar. A ver. Quedan solo dos, ¿sabes? Uno mínimo. Me gustaría trolearlo. Vale, mira, tío. O sea, ahora mismo con la espada que llevo me van a reventar. Pero bueno, hay que jugársela. A ver. Vale. Están por allí los dos que quedan. Se están peleando, creo. O sea, que vamos a darnos prisa. A ver si puedo. Mira, ahí ese. Vale, viene, viene, viene. Espérate. Cuidado. Mira, ahora sí. Madre mía todo lo que han dejado aquí. Vamos a comer un poquito. Mientras va viniendo, ¿vale? Hacemos tiempo y voy a intentar trolear al tío que viene. O sea, lleva la máscara de hacker, creo. Voy a salir por aquí detrás, por si acaso es un hacker, ¿sabes? Y no me da tiempo a pelear con él. Y ya está. Porque llevaba una máscara. Cuando llevan una máscara es que o están usando hacks, ¿veis? O algo raro se cuece. Cuidado. Eso, pequeño. Ven, ven, ven. Viene con ganas, ¿eh? Quiero ver si me ataca. A ver cómo me ataca. Espérate. Vale, me voy a poner de espaldas. Vale, por lo menos me ataca. Quieto, quieto. Vámonos. ¡Lol, ol! Cuidado. Que como sea un hacker, creo que no lo es. Pero bueno, por si acaso, quiero hacer eso. Que no os imagináis los hackers que me encuentro todos los días. O sea, no os hacéis una idea. Vale. Este por lo menos nos ataca. Voy a salir por aquí. Voy a hacer lo mismo exactamente para que me dé tiempo. Y. Mientras va viniendo. Voy a ir comiendo porque, joder. O sea, tengo tiempo de sobra. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ha quedado tanto tiempo parado, tío? El Ryan. Ryan. Ven aquí. A ver. Es que te ama algo o qué. Es muy raro, tío. Podría haber peleado con él un rato. Voy a abrir por aquí. No me estará quitando el puente o algo raro. ¿Por qué tardas tanto, Ryan? Vamos a ver. Estoy aquí, ¿eh? Es que no me veo. ¿Qué pasa? Más que nada porque... Uy, espérate. No me quites el puente, ¿eh? O sea, no me quites el puente que vamos. Te meto la espada hasta por las orejas. Cuidado. Cuidado que esto cuando menos te lo esperes, viene. Míralo. ¿Lo veis? Vámonos. Cuidado. ¿Qué es lo que os digo? Cuando menos te lo esperes, peor. A ver. Ahí viene. Mira, mira, mira. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no, que no, que no, que no. Que esto es la ventana, tío. De toda la vida se entra por la puerta. Espero que no vea nada. Como vea el pistón, la hemos liado. A ver. ¿Vale? Para abajo. Quieto. Espérate. Espérate. Venga. Un saludo a tu mamá, Ryan. Esta ha sido con mi propio cuerpo, ¿vale? O sea, la podéis activar como queráis. O sea, es muy troll, tío. Es que esto cae como si fueran ratas. Vale, vamos a ir a por el último jugador. Lo podría trolear también, pero es que la agonía no es buena. O sea, tú imagínate, ¿sabes? Que al final... Ah, mira. Podemos poner lava. O sea, vale. Mientras va viniendo el tío que queda, vamos a poner lava en la trampa y lo voy a intentar trolear. Si veo que no, pues, o sea, me la tengo que jugar. ¡Lol! Vale, ha muerto solo, ¿vale? No es la primera vez. ¿Qué me pasa? Pero bueno, hemos ganado la partida. Espero que os hayan gustado los dos troleos que os he enseñado, ¿vale? Petar el vídeo a manitas arriba para que el canal siga adelante. Y bueno, si os habéis quedado con ganas de más, aquí os dejo un vídeo. Un saludo y hasta la próxima, gente. ¡Bótame like! ¡Bótame like! ¡Bótame like!